En más hechos, en San Miguel, un triple homicidio se registró al interior de una unidad de transporte colectivo. Y nuestra aliada, Televisión Migueleña, tiene todos los detalles. Tres personas fueron asesinadas al interior de un autobús de la Ruta 320 que hace su recorrido del municipio de San Miguel a Playa Alcuco. De acuerdo a las autoridades, sujetos desconocidos hicieron una señal de parada al conductor. Una vez ingresaron, se dirigieron a sus víctimas y haciendo uso de armas de fuego, acabaron con sus vidas. Los apellidos creemos que son hermanas, son hermanos, perdón. Y ahorita estamos investigando la procedencia de ellos. ¿El ataque sería dirigido a las víctimas? Ha sido dirigido directamente a las víctimas. Según la PNC, las víctimas eran supuestos miembros de una estructura criminal, pero aseguraron desconocer el móvil y el número de delincuentes que participaron en el hecho. Tres personas tienen antecedentes, ¿y eran ustedes en su base de datos? Ahorita, como está fresca el hecho, estamos ahorita verificando si alguno de estos, pero al parecer estas tres personas son miembros de la estructura pandigueril Maras Albatrucha, pero esa información que ahorita se está corroborando. Cantidad, ni quiénes eran, ni la procedencia, interceptaron al bus y lo abortaron y sin mediar palabra dispararon contra las ahora víctimas. En este caso, dos personas también resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. Imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticiero TVM, Emanuel Buquín.